¡Bienvenido a Clavia Argentina! ¡Bienvenido a Clavia Argentina! ¡Bienvenido a Clavia Argentina! ¡Invitamos a ver las mejores actividades! ... Vos viajas, nosotros te damos la clave. Arrancamos en la ciudad de Esquel. ¡Bienvenidos a Esquel! ¡Bienvenidos a Esquel! Así comienzan nuestros viajes. ¿Me acompañas? Mirá. Mirá que esto no es volver al futuro, ¿eh? No necesito verte más ¿Dónde queda aquel en relación a Chubuto? ¿Dónde queda Chubuto? La verdad que no Estamos límite, estamos a la misma altura que Puerto Madre Sobre la cordillera Es que él queda en el oeste de la provincia de Chubuto A 600 kilómetros de la capital provincial que es Rawson ¿Cuántos habitantes tiene? Mira, anda... Hola, bienvenido 45.000 puede ser No, no me acuerdo Por lo que yo sé, 45.000 ¿Se escucha o no? Es que él tiene aproximadamente 42.000 habitantes ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene? No, ahí ya no Ay, mirá, en ese me colgaste Yo lo sabía, pero no me lo acuerdo Es que él tiene 3.400 kilómetros cuadrados Ni idea A 25 kilómetros de Esquel, estamos en Trevelin Llegamos a Viñas Nantifol Vinimos hace 5 meses y ahora el paisaje es increíble Mirá Hola, Emma Hola, Magui ¿Cómo estás? ¿Cómo nos vamos? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? En realidad no tanto No tanto, la verdad 5 meses 5 meses, aquí estamos de vuelta Otra época del año El paisaje es diferente, pero siempre precioso Sí, sí Tenía muchas ganas de volver Y además para descubrir un poco ¿Qué actividades tengo en este lugar En esta época del año? En invierno, obviamente Seguimos con todo lo que brindamos en verano Nosotros estamos todo el año dispuestos A atender al público Sí Brindamos la visita guiada en el viñedo Contamos los emprendimientos a los cuales nos dedicamos Cómo vamos avanzando Tenemos alojamiento Brindamos la posibilidad de la gente Que quiera alojarse en el lugar Y vivir las habitaciones preciosas Tal cual Y vivir la experiencia de un día de campo Estar con nosotros Trabajar Ver las tareas que hacemos en el viñedo También tenemos la posibilidad de venir a comer Compartir una comida con nosotros O aquellos que quieran organizar su propia comida Les armamos un menú O una simple picada para disfrutar con amigos Nos adaptamos al grupo familiar que viene Perfecto Si vienen chicos, también tienen juegos Y todas esas cosas, ¿verdad? También nos ocupamos de los chicos Que disfruten, al igual que los padres O que los adultos De la naturaleza Cuando yo vine Arrancaba la cosecha Arrancaste la cosecha Y vos me dijiste que si lo hacía bien No sabíamos si estaba bueno o no el vino Contame qué pasó con eso Entonces, vamos a probarlo ¿En serio? Te propongo probarlo Y que vos digas qué tal salió Bueno, espectacular Me encantó Vamos a eso Vamos a la bodega Dale Bueno ¿A dónde está mi vino? Acá está todo tu vino Aparte de todo tu vino que iniciaste la cosecha Sí Así que vamos a sacar un poco para que lo pruebes Y nos digas qué te parece Perfecto ¿Qué uvas eran? Esto es Pinot Noir El Pinot Noir era una uva francesa Sí Que nosotros trajimos las plantas desde Mendoza Hace cinco años ya Bien Y esta es nuestra segunda cosecha Pero es la primera vez que se hace todo el ciclo Acá en la Chacra Espectacular Y vos fuiste la madrina de la cosecha 2017 Qué bueno poder estar acá y probarlo ¡Tarán! Muy bien ¡Guau! Qué color que tiene Increíble Tiene un olor increíble A la fruta Qué bien Es espectacular el color El color es rojo rojo El de los cenólogos que lo han visto han quedado fascinados Y sí Sobre todo con el color Y los aromas, bueno No es que el color es ese Impresionante Es riquísimo Espectacular ¿Qué puntaje le diste vos? Mucho No, es como evaluar un hijo Ah, bueno No, es increíble No puedo hacer Y no es tan fuerte Me encantó Es la particularidad del Pinot Noir Es muy agradable Es porque yo soy la madrina Es espectacular Es delicado Da caricias Es un vino que da caricias en la boca Es espectacular Magui, donde hay un buen vino Hay buena comida Me imagino Así que vamos con la copa Y comemos algo Dale Me encantó Perfecto Vamos Permiso Adelante Wow, qué lindo está acá Ah, impresionante Este es el lugar en donde si yo vengo a pasar el día de campo Se hacen todas las comidas, ¿verdad? Exactamente Permiso, wow Aquí es donde recibimos a la gente cuando quiere almorzar, cenar Todo O simplemente compartir una picada con amigos como vamos a hacer nosotros Bien Todos los productos que nosotros presentamos son de aquí de la región Es espectacular Tanto Trevely como Skell Bien Tenemos salames caseros de aquí de Trevely, morcillas caseras, quesos Este queso tiene algo especial, ¿o no? Son quesos saborizados Perfecto Con diferentes hierbas ¿Y eso? Y acá tenemos una particularidad de la región Jamón de Capón Es el cordero que se lo casta y se lo deja para carne Y después se hace el jamón de forma tradicional Perfecto Es un producto bien patagónico Bueno, muchas gracias La verdad que es un placer siempre Un placer haber vuelto Y un placer que el vino haya sido tan rico Me alegro que te haya gustado El placer es nuestro que compartas una tarde, un día con nosotros Desde ya, como siempre, invitada a la próxima vendimia quizás Ay, sí, perfecto A iniciarla Me vengo seguro Seguro, seguro Bueno, muchas gracias Un placer Por favor, un placer para nosotros Y ustedes siguen con mucha más clave argentina Acabamos de llegar a Naimai Hoy vamos a cocinar Mirá Hola Ale, ¿cómo va? Buen día ¿Cómo te va, Magui? Otra vez por Trevely Bienvenida Así que feliz Bueno, muchas gracias por tu visita La vez pasada me tocó probar de todo Hoy me dijeron que vamos a cocinar Hoy vamos a hacer nuestra especialidad La tarta de crema de leche Guau Espectacular Uy, yo la probé Exacto Es lo más rico que hay en el mundo Una de nuestras especialidades Buenísimo Primero te vamos a invitar a que te pongas nuestra cofia Ah, me parece muy bien Con un delantalcito Me va a quedar hermoso esto Exacto Exacto No te rías, no vale reírte Te vi No, no No, no Ahí está acá Ah, es más difícil lo que yo pensaba Y después esta otra atrás Atrás Perfecto Queda bárbaro Yo estoy en casa, ¿qué tengo que tener? Crema ¿Cuánta crema? Un litro más o menos Un litro de crema, perfecto Sal La pongo a hervir Sí Sal Le ponemos sal, azúcar ¿Cuánto? Sal, una pizquita Bien Y una taza de azúcar tipo pocillo de café Sí La revolvemos Bien Hasta que hierve Y hay que revolver constantemente Porque si no, la crema se te pega Contame de dónde viene esta receta Nosotros somos descendientes de Galeses Cuarta generación Viene por parte de Me la enseñó a hacer mi mamá Que a su vez aprendió de su mamá y de su Nain Recordamos que Nain en el idioma galés significa abuela Sí Y bueno, son recetas que han pasado de generación en generación Ya casi, ¿no? Ya casi, sí, ya empezó Y va subiendo también Y va subiendo Y ahí apagamos ya Bien Te vamos a pedir a vos que vayas disolviendo toda la manteca Trabajándola con las manos Ok Hasta que no quede nada, nada, nada de manteca Eso lo vas a ir haciendo vos Perfecto Exactamente, ahí Muy bien, así Diciendo la manteca en el azúcar y en la harina Y en la harina No tiene que quedar nada de manteca Dale, dale, sin miedo No tiene que quedar ni un grumito Ni grumitos tiene que quedar Es light este postre Sí Ya vas a ver Rompemos un huevo Sí Lo ponemos acá Hacemos un grusito en el medio Arroba Un poquito de leche Pero apenas un poquito Bien Sí, depende A veces la masa te pide un poquito más Y vos lo vas haciendo, ¿ves? Tenés que mezclarlo todo Se va a romper, ¿eh? Sí, sí, dale Sí, esa es un poco la idea No quiere, mirá, mirá Ah Sí, ahí, mirá Lo vas trabajando así Pintas todo así Rompito Guau, cómo va cambiando la... La textura, ¿viste? Sí, tal que ahora es como mucho más pegajosa Sí, sí Y todavía le falta un poquitín más de leche Bueno Ahí ya tenemos para hacer la base En general la masa de tarta No conviene trabajarla mucho con la mano Ah Ahí la vamos a armar El bollito y lo vamos estirando en redondo Siempre en lo posible ¿Así? Siempre, sí Exacto Yo no sé muy bien qué es en redondo Pero más o menos Ahí hay, mirá Que sea así, de esta manera Y lo vamos haciendo así, ¿viste? Lo vas estirando ahí En redondo para allá, para acá Perfecto Es un poco ir jugando Que siempre lo hacemos Lo queremos hacer desde chico Bueno, esto lo hacemos Jugar con la vida Pero de grande ¿No? Tiki, 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 tiki Qué bárbaro, rápido que va Yo puedo llegar a estar sola una ni más Muy, muy de a poquito Así Y dejando que se vaya enfriando Mientras ya vamos estirando O sea que al final no se alcanzó para dos No, no Solamente para una ¿Ah, porque es la tapa? Todavía tenemos que poner toda esta acá Y después tenemos que poner la tapa encima Ahora entendí Cantidad de crema, no lo puedo creer No, pero esto es increíblemente rico Perfecto Ahí más o menos Ahí vamos Ah, qué espectacular Perfecto te salió Yo también quiero hacer Dale, dale Ay, qué sensación Qué bueno No quiero romperla No, no Ya te, mira No importa No importa Voy muy duña Dale ahí 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 Ah, perfecto Ahora sí Y ahora Vamos a... Qué linda que quedó Ahí estamos Listo ¿El de abajo o el de arriba? El de arriba, el de arriba Te la dejo, te la dejo Te la dejo Espectacular ¿Cuántos habitantes tiene la capital? No sé Ni idea Y arriba de tres milones La verdad que no estoy muy seguro Pero creo que debemos ser como cinco o seis millones, ¿no? Buena pregunta Estoy desactualizado Pero creo que estamos cerca de los siete millones Seis millones Oh, diez Pero por ahí andamos ¿Por ahí más? No, la verdad que no Es difícil contarlos a todos ¿Crece millones? No tengo idea La capital tiene más o menos dos millones ochocientos mil, casi tres millones ¿Qué lugares no puede dejar de visitar una persona que viene por primera vez a la ciudad? Bueno, por primera vez, lógico, la Plaza de Mayo La zona de Casa Rosada El Cabildo El Colón Bueno, el centro, la calle Florida Luego Puerto Madero, que es muy lindo para pasar las tardes Recoleta Recoleta, el obelisco Por ejemplo, los monumentos, los patrimonios, las casas Estaría bueno ir al Parque de la Memoria El río también, muy lindo Evidentemente, La Boca Es un lugar que resulta muy pintoresco para un extranjero Por los colores y por toda la historia Santilmo Y bueno, las tanguerías, las milongas Bueno, hay muchos lugares muy lindos Y conocer la ciudad, caminar, conocer a la gente La belleza que tiene Buenos Aires, uno la puede encontrar en su propia gente Y darse cuenta que realmente no somos lo que mucha gente nos dio más la fama en el mundo Somos buena gente Buenos Aires, Barrio de la Boca Y llegamos a La Bombonera No la podés creer Mirá En el medio Hola, ¿cómo andás? Todo bien, ¿vos? Bien, muchas gracias por recibirnos Bueno, contame dónde estamos Bueno, estamos acá en el museo de la Pasión Boquense Sí Primero entramos con el plantel actual y ahora acá tenemos las camisetas Y se van agregando Sí, las vamos cambiando cada vez que sale una nueva Y está desde la primera Arriba, arriba, arriba Arriba, wow Qué espectacular Y acá llegamos Acá llegamos a la zona de las vitrinas donde están las copas Estas son las más antiguas, los trofeos más antiguos Qué bueno que están Sí Es increíble Buenísimo ¿Vieron qué es esto? Esto es espectacular La Copa Libertadores ganada seis veces por Boca Juniors Seis, no sé si te quedó claro, seis Seis Muy bueno La Sudamericana dos veces Copa Argentina Mira Muy bueno Sí, acá también lo que tenemos son recuerdos Ah, mirá qué bueno De gente también importante Acá tenemos Ah, mirá, un guante Uno de los arqueros importantes de Boca Oscar Córdoba Muy bueno Con el autógrafo El tenista del Potro Mucha de Boca Y la camiseta de Maradona Vení, 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 mirá Esta me la quiero llevar No, no puede ser como souvenir Qué bueno El relato de Víctor Hugo Morales Muy bueno Yo quiero ser ella Mirá esta nena La suerte que tuvo Acá tenemos tres pelotas Donde pasamos videos La primera Copas Nacionales Bien Segunda Internacionales Y la última Momentos más significativos del club Bueno, y acá Más trofeos Más trofeos y más trofeos Intercontinental 2000-2003 Sudamericana 2004-2005 Seis Libertadores Re Copa Sudamericana Re Copa Sudamericana Y esto es Copa del Torneo Apertura Muy buena ¿Qué nos queda por ver? Re Copa Sudamericana Bueno, entramos al vestuario No lo puedo creer ¿Esto está permitido o no? Sí Muy bueno Ah, es enorme Y acá vienen y se sientan Cada uno tiene su Y no me digas que nos podemos sentar Obvio Acá cada uno tiene sus botines Su ropa, todo ¿Puedes elegir el que más te guste? Voy a elegir así como Solo porque No sé bien por qué ¿Vas bien? ¿Vas bien? Muy bien Esto es espectacular Bueno, quiero ir a la cancha ¿Se puede? Sí Ven No pará, no sabés lo que se siente A donde no se puede llegar Vas a ver conmigo No la podés creer Muy bueno ¿Y esta? La copa libertadores Lo logramos Logramos ingresar a la bombonera No, no te puedo explicar lo que se siente Es impresionante Te sentís como, no sé Como un jugador más Por un segundo Es increíble la sensación Estar acá adentro Pisar el césped del templo Es hermoso Es mágico Es espectacular Bueno, contame ¿Cuánta gente se puede meter acá adentro? En este estadio entran aproximadamente 55.000 personas Un montón Y Boca tiene como 250.000 socios Por algo somos la mitad más uno Tal cual Bueno, nos vamos a quedar disfrutando De esta posibilidad increíble que tuvimos Muchísimas gracias Muchas gracias Un placer Gracias Seguimos con más ¡Clave Argentina! ¡Clave Argentina! Dónde queda Mataderos? Zona Sur Te puedo ubicar en el mapa Pero no sé cómo decirte Cerca de Bellaneda creo En la zona oeste, sudoeste, sí. No tengo idea. Juro que estuve el otro día. Sí, que Mataderos, que realmente, ahora no me acuerdo porque hace muchos años que no voy. ¿En Mataderos o hacia el sur de la ciudad? Es donde se hacían las fiestas de la patria. Mataderos queda, digamos, de aquí sobre la General Paz, llegando casi no al Riachuelo, pero en la parte de arriba de Buenos Aires, hacia el lado de la provincia. Verdes infinitos, sol de atardecer, y un paisano baja al río con su llego ahogar la sed. Bueno, Maggie, estamos en Mataderos. Vos sabés que este barrio tiene un nombre, un caso de bautismo popular. Mataderos no se llamaba Mataderos, no se llama Mataderos. ¿Y cómo se llamaba? Ah, ¿sabés en qué barrio estamos? ¿En dónde? En Nueva Chicago. En realidad, el nombre correcto de este barrio es Nueva Chicago. Pero la gente, popularmente, cuando le preguntaban, ¿y vos dónde vivís? Decían, yo vivo en Mataderos. ¿Y por qué? Porque los Mataderos, de lo que era el ganado, estaban ubicados aquí. Hoy en día, aún al sur oeste, está el mercado de Hacienda de Liniers, donde actualmente se hace la matanza de lo que es ganado. Pero bueno, la zona sigue siendo conocida por Mataderos y todavía lo que es subasta de Hacienda sigue funcionando. Detrás nuestro, atrás de la vieja recoba. Bien. Y contame, ¿qué puedo encontrar acá? Bueno, aquí podés encontrar alrededor de 500 puestos de artesanías locales. Productos que combinan distintas regiones del país. Casi todas, incluso países de mitrofés. Artesanos, plateros, productos hechos en cuero, en plata, mates. Hay una variedad casi infinita de distintos productos regionales. Bien. ¿Qué día abre la feria? Bueno, la feria, habitualmente, de marzo a diciembre, abre solo los días domingos. Bien. De 11 a 20 horas. Bien. Ahora, el horario de verano, los meses de enero y febrero, funciona en horario nocturno, los días sábados. Bueno, contame un poco por qué veo tantas nenas disfrazadas o vestidas para bailar y qué es la música que se escucha. Bueno, Maggie, estás escuchando en este momento lo que son las danzas folclóricas y la música, el folclore nacional. Las nenas están vestidas porque van a ser un gato, van a ser otras danzas típicas de nuestro país. Aquí es donde realmente podés experimentar y apreciar la idiosincrasia del campo y del folclore argentino. ¿Vamos a recorrer la feria? Bueno, cómo no, vamos. Vamos, vamos. Así me dijo el patudo, yo soy como el hombre manso, pero si por ahí me buscan espino como el quebracho. Igualito al algarrobo maduro, fruto en mis ramas, cuando me canta el coyullo que llevo dentro de mi alma. La mandinga de las sierras, quítilipi con su flauta y esta bruja chacarera bailando en la Salamanca. ¡Grande! ¡Gracias! ¡Un placer! ¡Lo mejor para vos! ¡Muchas gracias! ¡Para nosotros un honor! ¡Bravo! 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 Oh 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 ohoh oh 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 hoy es súper temprano y estamos en Luján. Acompáñenme a hacer una de las mejores aventuras de Clavia Argentina. Oh 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 o oh oh hey. Dime mi niña si tu eres mi casa porque mi papá. El paso se retrasa y a veces no sabe volver, dime mi niña, si tú eres mi espejo, porque a veces mi reflejo no se asoma, no se deja ver, serán mis melodías que confirman mis heridas, será mi voz que camina de puntillas. Bueno, buen día, llegamos. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, bienvenidos. Vamos a flotar en globo. Ah, sí, bueno, es la primera vez, así que imaginate mi emoción. Es espectacular. La orilla de tu boca, tu dolor, tu medicina, el que te espía tras la cortina, soy el riesgo de un trapecio, la penitencia y la fe, una diana sin acierto, un laberinto sin pared, te recalé la luna, me sumerjo en tu laguna, buscando la vacuna, que me devuelva la fortuna de volar junto a ti. Volar, 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 subir, bajar contigo sin alas, volar. Volar, 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 subir, bajar contigo sin alas, volar. Bueno, contame, ¿cómo es que vuela esto? Bueno, muy bien. Accionando los quemadores y largando una llamarada bien larga, se produce el calentamiento del aire en su interior. Al lograr una diferencia térmica con la temperatura de afuera, el globo comienza a ascender. Perfecto. Entonces, con un grado más, ya se registra esa diferencia y el globo comienza a tener un leve ascenso. ¿Y las direcciones después? La dirección, generalmente, es la del viento predominante del día. Hoy tenemos viento predominante norte, así que sabiendo el lugar de despegue e imaginando la dirección del viento es... Ya sabes hacia dónde vas a ir. Tenemos registrado el vuelo. ¿A qué altura estamos en este momento? La altura promedio es entre los 100 y 300 metros de altura. Es muy bueno que se siente como diferente a cualquier otro tipo de vuelo. Justamente estamos flotando en globo. Es espectacular. Mirá, qué bárbaro. A ver, yo pienso que va a caer exactamente antes de este arbolito. Aterrizar. No creo que caigamos. El vuelo en globo, uno aterriza. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. ¡Ah! 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 ¡Perfecto! ¡Llegamos! ¡Muy bueno! ¡Espectacular! Bueno. La verdad fue de lo mejor que hicimos en toda la temporada del programa. Me alegro. Muy bueno. Me alegro mucho porque la verdad se dieron las condiciones ideales, la estamos esperando. Es una sensación inexplicable, es algo que no me lo voy a olvidar nunca y la verdad, bueno, ya quiero traer a alguien para que viva un momento así porque es increíble. Gracias. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Seguimos con mucho más clave argentina. Un día increíble en Luján y acabamos de llegar a Futomaki en donde vamos a cocinar por primera vez sushi. Mirá. Hola, Javi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias por confiar en mí. Me parece que es muy difícil lo que vamos a hacer hoy. No, quédate tranquila que no es tan. ¿De verdad me decís? Sí, sí, sí. Lo que te puedo decir es que me encanta. Bueno, hoy vamos a usar salmón. Bien. Para hacer un New York fila. ¿Qué tiene? ¿Salmón? Salmón crudo. ¿Palta? Palta y queso fila del fio. Perfecto. Y el otro que vamos a hacer es un roll nuestro. Sí. Que es un roll que tiene un poquito de picante, tiene varias texturas, tiene un poquito de crocante afuera. ¿O no arrancamos? ¿Te parece? Dale, pero así no podés cocinar, ¿eh? No. ¿Por qué? Hoy me lo tengo. No sabés lo que me retan por tener el pelo suelto. Hoy me lo tengo. Necesitas uno de estos, por lo menos, pero no. Perfecto. Ah, me estabas recontra esperando con todos los detalles. Muy bien. Tenemos salmón crudo. Salmón. Ay, ¿cómo se llaman estos? Langostinos. Langostinos. El arroz. Sí. Hablemos de este tema porque a mí me interesa. El arroz no es arroz normal. No. Porque yo hago arroz en mi casa y no me queda como el sushi, ni tiene el gusto del sushi, ni nada que ver. Explícame por qué es tan diferente. Nosotros usamos arroceras eléctricas para controlar la temperatura y que no se pase ni nada. Qué bien. Yo necesito un arroz eléctrico en casa. Se le pone un preparado que tiene vinagre y azúcar. Ok. Eso hace que el arroz... Tenga ese gustito especial. Ese gustito medio agridulce, sí, sí. Y queda como con otra textura, ¿no es cierto? Claro, bueno, el arroz, la mezcla se le pone en caliente. Sí. ¿Qué pasa? El arroz absorbe todo eso. Se hincha. Se hincha un poquito más. Y se pone como pegajoso. Y se pone pegajoso. Perfecto, entendí todo. Tenemos después acá jengibre, pepino. Pepino, que es un pepino de pepino. Tenemos sésamo tostado. Sésamo y... Esos son nachos picados para hacer nuestro roll mix pipe. Me encantó. ¿Qué son estas cosas verdes? Eso es alga. Se llama alga nori. ¿Ese está abajo en el mar haciendo así? Claro, después lo procesan, lo secan y nosotros lo usamos para hacer sushi. Muy bueno. Tenemos una esterilla, que es lo que usamos para armar el sushi. Esto es una esterilla. Te humedeces las manos. Apenas un poquito los dedos. Bien. Tomamos una de las algas. Agarramos. Una pelotita de arroz. Una pelotita de arroz, que más o menos tiene la forma del tamaño de una pelotita de tenis. Sí. Se esparza sobre el alga. Perfecto. Y ya tenemos listo un colchón, le decimos esto nosotros, para armar un roll. Primer paso. Primer paso. Bien. Le podemos agregar en este momento semillitas de sésamo. En esa te puedo ayudar. Dale, bueno, un poquito más. Damos vuelta al colchón. Sí. Ah. Sí. El bloque. Perfecto. Y le ponemos una buena cantidad de queso. Y escribís Javi. No, mentira. Seguimos con el salmón. Yo te ayudo. Pongo uno más. Ahí en el medio uno. Perfecto. Y ahora seguimos con la palta. Bien. Necesitamos siempre que esté madura para que tenga buen sabor y no esté dura. Es un arte esto. Bueno. Ahora viene la parte que puede complicar. Con la esterilla nos ayudamos y llevamos esto hacia el medio. Tratamos de que siempre quede a la mitad del alga para poder presionar ahí un poquito y lo cerramos. Bien. Te va a quedar así. ¡Sarán! ¡Muy bueno! ¿Viste? Espectacular. Y lo volvemos a cerrar. Y ahí sí, con un poquito de fuerza presionamos y le damos la forma. Espectacular. No era tan difícil. No era tan difícil. Yo pensé... Hay que animarse. ¿Te animas a hacer el otro? Sí, me reanimo. Primero el alga, ¿verdad? Sí. ¿De qué lado da lo mismo? De este lado para arriba. Así. El lado más rugoso hacia arriba. Arroz. Tenés que tratar de cubrir todo. Sin romper el arroz. No hay problema. La cantidad de semillitas que le puse. Primero el queso. Ah, me acordé. Sí. Igual tenés que primero darlo vuelta. ¿Vos decís que se da vuelta así, no se me cae todo? Sí, no pasa nada. ¿Qué hace salir? Ahí va. Ahí va. Espectacular. Espectacular. Esta es la parte... Peligrosa. Peligrosa del asunto. Ahí, por ejemplo. Y ahora sí. La hora de la verdad. Señoras y señores. ¿Cómo era? Tirarlo un poquitito más para acá. Me voy a quedar un rol medio gordo, me parece. ¿Ahí? Ayúdame, por favor. No estaba tan mal igual. No estaba tan mal. Ojo, ojo. Lo apreciamos un poquito. Ah, bueno, hay que tener fuerza, claro. Y ahora sí, le das la última vuelta. Y con fuerza lo comienzo a enrollar. Perfecto. Mirá esto, mirá esto. Vení. Tan, 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 tan. ¡Tarán! El tuyo quedó más lindo. Bueno, pero son muchos años de práctica. ¡Muy bueno! ¿Te parece si cortamos esto, lo presentamos y hacemos la segunda pieza? Dale. Con la cuchilla, tiene que ser una cuchilla que esté bien afilada. Sí. Y siempre con un poquito de agua, tiene que estar mojada para que no se nos pegue. Buen detalle. Cortamos el rol a la mitad para que no siempre hay piezas parejas. Perfecto. Eso es lo que se come el cocinero. Esto siempre encontramos lo que es claro. Mirá qué linda es que quedaron. Ahí cortamos. Espectacular. Buenísimo. Acordate de mojar un poquitito la punta del cuchillo. Ay, me olvidé, me olvidé. No digas nada. No digas nada. Me olvidé. 10 cuartos. Ay, ay, ay. Vos pusiste dos así. Perfecto. Vamos con la segunda parte. El próximo tenemos langostinos. Bien. Palta. Bien. Queso. Fila. Perfecto. Y un poquitito de togarashi, que es un condimento picante. Picante. Me encantó. Apoyamos los langostinos, que le vamos a retirar la colita. Ok. ¿Cuántos necesitas? Tres. Bien. Desarrollamos la cáscara. ¿En el medio? En el medio. Sí, para que no se den cuenta. Claro. Y enrollamos de nuevo. Perfecto. Al medio. Me da rapidez. Y otra vez al medio. Bastante. Mmm, claro. Y ahí ya lo tenemos. Qué espectacular. Ah, ya sé por qué está más durito. Porque tiene langostino dentro. Claro. No me mates. No me mates que esta última te la... Lo arreglamos. Lo exploté. El crocante por la afuera. Se vea. Que se vea. Perfecto. Otro wasabi. Sí. Otro más aquí. Una oreja y acá. Este lado tiene más clavo para que yo pueda decorar. Muy bueno. Bueno. Ahora lo tenemos que probar. Está bien. Vamos a ver cómo sería el ritual, ¿no es cierto? Ponemos como un poquito de salsa. Sí. Uno para ti. Bueno. Me zarpeo un poquito. Me la rebanco. Esto pica. Sí. Para los que no saben pica un montón. Tan, tan, tan. Un momento de la verdad. Bueno. No es que solo en esta. Vamos. Del 1 al 10. Trabajando juntos. ¿Cuánto? No, estamos un 11, me parece. Vamos. Vamos por el segundo. Queda bueno. Amé. Les recomiendo la pieza, pero lejos. Nos vamos a sentar a la mesa. ¿Te parece? Dale. Dale. Ustedes sigan con mucha más clave argentina. Estamos en el barrio de Caballito y nos vamos a encontrar con Vicky, que nos va a acompañar en un viaje en el tiempo. Mirá. Hola, Vicky. ¿Cómo estás? Hola, May. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantada. Bienvenida. Muchísimas gracias por recibirnos. La verdad, estoy sorprendida. Es como un viaje en el tiempo. ¿Verdad? Sí, revivir un poco la gloria de lo que es el tramway histórico de Buenos Aires. ¿Y cómo nace la idea de volverlos a poner en funcionamiento? Nace a partir de una asociación entre amigos. Tuvieron las ganas y una gran fuerza de espíritu de juntarse y volver a darle vida a lo que son estos tranvías. Allá fuera de servicio y que habían quedado olvidados en el pasado y abandonados. Han hecho un gran esfuerzo y hasta se han recuperado los colores originales. Está impecable. Las maderas, la alpaca. Bueno, yo estoy lista para ir. Bueno, querés subir. ¿Vamos? Sí, vamos, dale. Bueno, contame por qué se dice que Buenos Aires es la ciudad de los tranvías. Porque ya para 1950 Buenos Aires tenía un tendido de vías de más de 800 kilómetros y una cantidad de 4.000 formaciones, o sea, 4.000 coches circulando. Muchos de ellos provenían de Oporto, como en el que estamos ahora, que es el coche número 258, de Bruselas. ¿Y qué circuitos hacían todos? Bueno, hacían casi todos los barrios más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Bien. Ahora, por ejemplo, estamos en Caballito, pero también Flores, San Telmo, Avenida de Mayo, Retiro, Palermo y Recoleta. ¿Y por qué dejaron de circular? ¿En qué momento? Para la noche buena de 1962 sale un decreto que dice que los tranvías no van a seguir circulando en la ciudad de Buenos Aires. Los trenes ya habían reemplazado y las redes subterráneos de Buenos Aires mucho al tramway. Y entonces, bueno, se decide modernizar en otro sentido, en medio de transporte público. Y por una cuestión de tránsito, quizás. Y por una cuestión también de tránsito. Y nos quedamos con este, que es de paseo para los fines de semana. Este coche es original. El cuero, el bronce. Bueno, mirá, y hay una chapita que dice, prohibido escupir. Esto es muy viejo, ¿verdad? Es muy viejo. Eran ordenanzas públicas por prohibido escupir en el suelo. ¿Y estos cositos para qué son? ¿Son ventilaciones? Sí, son antiguos respiraderos. Y para bajarse tenés que tirar de la piola. Magui, tirás y bajás. Esta, la larga. Más, es justo en el ingreso. Ah, perfecto. Buenos Aires, barrio del Abasto. Nos vamos a encontrar con Anabel, que nos va a contar un poco de la magia de este lugar. Bueno, Anabel, contame un poco por qué se caracteriza este barrio. Este es el barrio del Abasto. En realidad, no es el nombre oficial, es el nombre que se fue generando por el mercado del Abasto, que llegó a ser el más importante de Sudamérica en su época, hasta que se mudó al mercado central, que es el que hoy conocemos. En realidad, este es el barrio de Balvanera. Este es el nombre oficial. Lo que se caracteriza es por el tango. ¿Por qué? Porque si bien Gardel nació en Francia, él vivió en este barrio muchos años, compró una casa aquí, donde vivió con su madre, desde 1927 hasta 1933, que ya se fue a hacer su gira, donde murió después, trágicamente, en 1935. Entonces, todo lo que vamos a encontrar en este barrio tiene que ver con el tango. Con el tango, porque el tango nació en las afueras, en los suburbios. Y lo que veo mucho son murales. Sí, hay muchos filetes, en realidad. Fileteado. Es el fileteado porteño. El famoso fileteado porteño. Aquí se creó el pasaje del fileteado, la calle Celaya, porque, bueno, el filete, que es algo no muy antiguo, también como el tango, nació en los carros tirados a caballo. Por eso después los colectivos también lo tienen. Y luego después los colectivos. ¿Qué pasaba? Se prohibió en los carros tirados a caballo. ¿Por qué? Porque distraía a los conductores. Estamos en el pasaje. El pasaje del fileteado. Se hicieron las fachadas y se revivió un poco el filete, que era lo que se venía, digamos, dejando de lado a través de esta ley que lo había prohibido en su momento. Es algo que está muy sobrecargado, son líneas muy finitas, filo viene de hilo. Ahora los filetes se usan mucho a Gardel y mucho a la Virgen de Luján. Mirá vos. Muchísimas son las imágenes más populares en el filete. Hoy en día. Bien. Y siempre hay una frase... Abajo, que lo caracteriza. De abajo, que lo caracteriza, que es de la servo popular. Mi corazón. Mi corazón. En mi corazón. Mi corazón. Espero que les haya gustado Eso fue todo por hoy Nos vemos el sábado que viene con mucho más Clave Argentina